¿Qué es la gestión de la emergencia climática? Sin perjuicio de eso, hemos trabajado también en coordinación con otras instituciones, como a mi espalda se encuentra gente de Infantería Marina del Fuerte Aguayo, que presta servicios con un cargador frontal que nos va a permitir hacer el desplazamiento de todo esto. Y además con la delegación presidencial y con otros organismos públicos como el Servio, el MOP, que nos van a ayudar en esta tarea. ¡Gracias!